Hola amigos, hoy les voy a estar enseñando como hacer este truco de que vamos a estar manejando una moto, por así decirlo. Nos tenemos que agarrar un carro, en este caso yo me agarro el 720S McLaren y tienen que ir a esta ubicación, se siguen derecho por aquí en el desierto y pues ahorita que lleguemos ya les digo lo siguiente. Listo, una vez que lleguemos a esta ubicación por donde está acá, vamos a ir aquí mero, nos metemos por aquí y damos la vuelta así todo chévere y nos vamos acá al taller de esta zona. Por donde están estas motos de acero, que si las chocas, nada que esperanzas de que se rompan, mejor se rompe tu carro que las motos. Bueno, te metes a esta cámara y con, ay me salí, perdón, perdón, este, con estas cosas que sirven para ajustar tu cámara. Esperen, déjenle, pongo parking para que no se nos vaya el carro y con estas cámaras, bueno, con este modo nos vamos a ir a, a, nos vamos a ir aquí a las motos como si nosotros las estuviéramos manejando. La vamos a acercar la cámara y la vamos a acomodar de tal manera que, pues, así, de tal manera que nosotros estemos manejando. Y ahora sí, ya podemos acelerarle y hacerle como si estamos manejando una moto. Este truco está bastante chévere. Yo soy Teduquide y nos vemos en otro video. Chao.